Nueva señal de alerta en el sector pesquero español. La Unión Europea pretende, en el marco del Pacto Verde para reducir las emisiones de CO2, acabar con los motores diésel en las embarcaciones de pesca para 2030. Una medida que de hacerse realidad para 2030 supondría la desaparición de la totalidad del sector pesquero español por la falta de alternativas viables de energía que garanticen la posibilidad de continuar con las tareas de faena. A día de hoy no tenemos alternativas de ningún tipo en el tema de combustible que pueda sustituir al gasoil y esto sería ya la tocada final para nuestro sector. No solo ya el tema de la emisión de CO2, también está encima de la mesa la reunión de la Organización Mundial de Comercio que quiere quitar todos los subsidios que hay en el tema del gasoil pesquero cuando hay una auténtica barbaridad.